Hoy iniciamos el proceso para emprender las acciones del rescate de Nuevo Laredo y darle a los ciudadanos un gobierno digno y honesto. Es el momento crucial que marca el arranque de una nueva era en la que haremos de la ciudad de Nuevo Laredo el corazón de Tamaulipas. Conscientes de la gran responsabilidad que implica recibir la administración municipal de un gobierno que he criticado públicamente, me he dado a la tarea de conformar un equipo plural, profesional y honesto, integrado por mujeres y hombres comprometidos con los valores, los ideales y los principios del pueblo de Nuevo Laredo. Juntos decidimos iniciar una nueva era de prosperidad y paz para nuestro municipio. No olvidemos el compromiso que tenemos con el pueblo de Nuevo Laredo de recuperar el cambio verdadero. A los neolaredenses les reitero mi compromiso de encabezar un gobierno que los escuche y que los atienda. Un gobierno de resultados.